La ciudad de Punta Arenas Hola, soy Sebastián Sepulguea, soy primeravoz cantante y bajista del Grupo Los Galanes de la Cueca y parte de los fundadores también de este grupo. Como comentaron mis compañeros, esto nace cuando decidimos cantar en la plaza a los turistas y de ahí parte todo hacia adelante. Soy fundador del Grupo Los Galanes de la Cueca, actualmente me desempeño como acordinista del grupo. El primer acercamiento a la cueca fue alrededor de los 4 años, ya que mis padres me llevaron a un grupo folclórico y comencé a ejecutar la danza, hasta los días de hoy que me mantengo bailando y tocando cueca. Nuestro principal apoyo fue cada uno de nuestros padres, ya que éramos muy pequeños cuando iniciamos el grupo, así que ellos nos llevaban a ensayos, a las presentaciones, nos ayudaban a postular a proyectos para poder solventar nuestros gastos, tanto de instrumentos, comprarnos ropa, viajes. El primer gran apoyo que tuvimos fue la Ilustria Municipalidad de Punta Arenas, ya que gracias a ella pudimos viajar a nuestro primer festival nacional importante, como es el Festival de San Bernardo. Soy fundador del grupo Galanes de la Cueca, soy guitarrista y segundo voz. Como yo me acerco a lo que es el tema de la cueca es a través de mi familia, mi familia también son del ámbito del folclor, de la música, entonces ellos me inculcan desde pequeño a involucrarme con lo que es la cueca. Dentro del grupo, nuestra primera presentación que tuvimos fue en la Plaza de Armas, éramos en ese tiempo cuatro integrantes, y nosotros empezamos a cantar cuecas hacia la gente que pasaba, y así nos fuimos moviendo más como grupo. Mi nombre es Cristian, baterista y voz de los Galanes de la Cueca. Y para simplificarle un poquito la experiencia que he tenido en mi vida, el acercamiento a la cueca particularmente nació por mi hermana. Gracias a ella entré al ambiente folclórico. Sabemos que la cueca es distinta según el lugar geográfico de nuestro país. Tenemos la cueca Nortina, la cueca Centrina, la cueca Chilota. ¿Por qué este grupo está realizando cueca urbana? Vamos a consultar y vamos a saber cuáles son sus motivos. La de nosotros, la cueca urbana, se destaca por ser romántica, desde la letra, la melodía y hasta la forma del canto. Ocupando estos instrumentos como la batería, muchos otros grupos, guitarra eléctrica, saxofón, incursionando nuevos instrumentos. La cueca de nosotros, al ser más romántica, es una introducción mucho más melodiosa. Puede basarse en la melodía misma de la cueca o en recursos musicales. Por ejemplo, la cueca que van a escuchar, al estar en el acorde de La, yo lo que uso es jugar dentro de la escala de La. La escala de La, diría de La Mayor. Y lo que hago en la introducción es ir jugando con esta misma escala. Por ejemplo, Utilizo la primera parte de la escala, pero voy usando intervalos diferentes. Así que van a escuchar. Entonces, partiendo un poquito, el rasgueo es dos veces hacia abajo, golpe, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, un golpe de nuevo, que es una pausa. Entonces, ¿cómo escenaría esto? Y así lo vamos acelerando un poquito, y vamos cambiando en la parte. Y así va agarrando ritmo. Nosotros estamos dedicados netamente a hacer puertas románticas como grupo, y a mi parecer, y por así decirlo, me encanta partir las cuecas con puro platillo, dándole un poquito de adornos, un poquito de énfasis. La cueca tradicional, yo creo que la percusión está un poco más ligada a lo que es el pandero o el tañador. En la foto urbana, le lleva un poco más la batería, y por eso mismo yo digo que me encanta mucho darle como matices a la cueca. Pongamos el ejemplo de una bala. Se juega mucho con el tema de los platillos, de los volúmenes de la batería, y por qué no decirlo con el ritmo, pero siempre dándole el énfasis al romanticismo como grupo que siempre nos ha destacado. Es eso más que nada. Espero que, como siempre, sigan disfrutando nuestra voz. Como todo grupo, los galanes de la cueca tienen muchos anhelos, así es que le preguntamos a cada uno cuáles eran esos anhelos. Uno de mis mayores anhelos en este momento es poder llevar a cabo la realización de nuestro segundo disco. Cuando nosotros grabamos el primer disco éramos muy niños, inexpertos, no sabíamos mucho. Hoy en día, si bien es cierto, siempre hay algo por aprender, pero claramente hay una maduración como artista, como persona. Hay un trabajo muy grande durante todo este tiempo, que sería muy lindo poder plasmarlo en un nuevo disco. Así que en este momento ese es mi mayor anhelos. Puedes realizar nuestro segundo disco, como que es el anhelo de la cueca. Un anhelo, de forma personal, sería volver al Festival de Cosquín, ya que tuvimos la oportunidad de ir, pero me considero que estaba muy inmaduro musicalmente, lo que no me permitió disfrutar como se debe arriba ese escenario. Así que de forma personal me gustaría volver a ese festival ya más grande, más maduro, ojalá con una o dos producciones más bajo de brazo, y disfrutarlo como corresponde tan magno evento. Mis anhelos en lo personal y como grupo, me gustaría estar presente en la competencia folclórica de Viña del Mar, representando también a Punta Arenas, a Chile, con alguna cueca. Cumplir uno de los tantos sueños que tenemos como grupo, que sería el Festival del Guazo de la Muna. Y por supuesto seguir compartiendo nuestra música, nuestras cuecas y nuestras melodías para con todos ustedes. Muchas saludos, que estén muy bien. Y después de haber escuchado todos los relatos, yo creo que ya es momento de escuchar a los galanes de la cueca. ¡Gracias! 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 Quiero agradecer al Ministerio de las Culturas y las Artes por este espacio por haber sido mediador de este gran grupo Los Galanes de la Cueca. Un abrazo para todos ustedes. Adiós.